Hola, sean muy bienvenidos y prepárense, porque está a punto de comenzar la segunda temporada de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Hola, soy Nathan Olivos. Sean muy bienvenidos a Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Hoy me encuentro en la playa de Yape, la cual está ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Iquique. Y desde acá les voy a presentar la edición de hoy de nuestro programa. Y para comenzar, vamos a ver una sección que seguramente están esperando. ¡Disfrútenlo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García Guaidobro, represento Tansu Dome y Bucuán, nuestra escuela de allá en Chile. Nos toca el orgullo de crear, organizar el primer campeonato Open Tansu Dome 2007. A celebrar el primero de abril de este año. Sin duda, una nueva oportunidad donde todos nos vamos a encontrar. Muchas gracias. En este campeonato, Copa Open Tansu Dome 2007, vamos a tener las competencias segmentadas en formas, manos vacías, armas, tanto para infantiles, juveniles, adultos y seniors, y categorías combate. Tanto en punto, técnicas de punto, solamente impidiendo el exceso de contacto y categoría light contact, solamente para gente intermedio y avanzada. Bueno, como ustedes verán, en esta oportunidad les voy a presentar la competencia de formas. En este sentido, tenemos el competidor, los competidores en espera, el voceador, un juez central, que es el de mayor rango, y dos árbitros asistentes. Dentro de la competencia, existen puntuaciones mínimas, un 4.0, puntuación máxima 9.50, y uno, a modo de ejemplo, 7.93. Con estas dos décimas, los concursantes no empatan, solamente tenemos calificaciones exactas. Por ejemplo, en el término de ella, John B., saluda, muy bien. El juez central va a hacer un llamado a puntuación. Atención, juez. Escort. La puntuación tiene que ser exacta, rápida y certera. A modo de ejemplo, no puede titubear el juez ni el árbitro, sino eso produce problemas en las calificaciones. El voceador dicta las calificaciones. 4.0. Y el asistente que está en la mesa, certifica la puntuación que está registrando. 4.0. 7.93. 7.93. 9.0. 9.0. Y se registra en la planilla de información para las premiaciones y disputar el primero, segundo y tercer lugar que van a ser las premiaciones. Asiento Angélica. Siguiente participante. Por ejemplo, va a ser llamado. Siguiente participante. Valentina García Buenobro. Ella sale al centro, se presenta con su nombre. Mi nombre es Valentina Paz. Luego dice la forma que va a realizar. ¡Siguilo! Y por finalizar dice o solicita la autorización para realizar la forma. Permiso para ingresar. Esta forma tradicional en las artes marciales es llevar el honor y el respeto del trabajo de la persona y ante los jueces. En el desarrollo, ella tiene que demostrar la técnica, la secuencia, el trabajo de pies y manos, equilibrio, aplicación, tensión y relajación, control del poder, respiraciones, respiraciones y todo eso nos hace el conjunto de calificación para los jueces. Para eso, los jueces, el juez central, llama a puntuación. Esto tiene que ser muy rápido. ¡Atención jueces! ¡Stop! El voceador va a dictar la puntuación de la persona. ¡7.45! Es confirmada. ¡7.45! ¡8.51! ¡8.51! ¡6.5! ¡6.5! Muy bien. ¡Foro! Exacto. Fíjense ahora. Un mal arbitraje es, por ejemplo, va a llamar el juez a llamado a puntuación. Van a sacar él, ella y él a la misma velocidad, pero él se va a demorar. Fíjense este ensayo. ¡Atención jueces! ¡Score! Eso no lo puede hacer el árbitro. Si el árbitro tiene ese problema, va a ser por nuestro director de árbitro, que es Fabián Valladares, va a centrar, va a guardar, se van a poner de pie el plantel de jueces. Él, lo van a llamar, del director de árbitro, lo van a saludar y lo van a reemplazar. Esta cultura en Tansudome y Bucuán la transmitimos a nuestro cuerpo de árbitro, de una forma coherente y transparente para todo el público y competidor. No podemos tener sanciones o pareceres casi similares o con errores. Esto dista a problemas, a dificultades y necesitamos un campeonato enérgico, con valores, tradiciones y exactitudes. Muchas gracias. Muy bien, con esta muestra los esperamos el día primero de abril, a las 11 de la mañana, en Carmen 350, a un campeonato y a una celebración de artes marciales abierto a toda la comunidad, tanto el público y distintas ramas, maestros y organizaciones deportivas. Con suerte para todos ustedes. Tansú. Tansú. Bueno, y ahora nos vamos a unos brevísimos comerciales. Y recuerden, si tienen alguna sugerencia o algún comentario, escríbanos a nuestra casilla electrónica. Si desean más información, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl Ahora nos vamos por unos segundos. No se vayan porque a la vuelta hay mucho más de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y estamos de vuelta en Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y ahora me encuentro con el sensei Carlos González y con toda su familia. Con su esposa Judith Jaque, quien también es instructora y nos van a contar un poquito cómo es esto de que toda la familia sea practicante de judo. Maestro, cuéntenos un poquito. Bueno, se vio la alternativa que Judith, mi señora, ha sido judoca también toda la vida. Y existe una compatibilidad muy grande. Y lógicamente nuestros niños fueron criados arriba del tatami. Mientras yo hacía clase en el comité olímpico a la selección nacional. Ayudaba a Chikantoshikaru Kobayashi. Y ellos estaban huaguitos. Y después, como de una manera natural, empezaron a hacer caídas, practicar judo. Y la mamá en la casa reforzaba todas esas cosas también. Cuéntenos, ¿cuántos hijos son en su familia? En total son seis. Tres hombres, tres mujeres. Empezamos de menor a mayor. Camilo. Después Judy Carla. Zanay. Después Lóscar Rene. Robert Ivo. Y finalmente María Loreto. Ah, perdón, faltó Zanay. Son tantos, se me olvidan. Bueno, y cuéntenos usted, ¿usted conoció a su esposo practicando judo también? Sí, practicaba judo. Yo era de la selección juvenil. Y él era entrenador y también árbitro. En aquella época entonces ahí nos conocimos. Y él era de... En esa época estaba en Adica y vino acá a Santiago a practicar con la selección juvenil. Y luego tuvimos un viaje al extranjero, fue a cargo de la selección. Y ahí nos empezamos a conocer. Además también hasta los polonos parece que por ahí alguno también es practicante de judo. Sí, es un requisito. Es un requisito entre la familia, ser practicante parece. Porque si no te quedan a conversar. Si nosotros lo único que podemos hablar es artes marciales. No, en realidad no es lo único. Pero la verdad es que el pololo y la polola que tiene uno de mis hijos, ellos practican también. Se ha dado la casualidad. Pero no es un requisito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Y ellos mismos tienen que autoimponerse algún castigo. Entonces ellos mismos después con dolor en su corazón dicen Papá, durante esta semana no voy a hacer tal cosa que me gusta mucho. Y ahí queda, es lo mejor realmente. There's nothing I can say to change that part. To change that part. So many bright lights that cast the shadow, but can I speak? There's nothing I can say to change that part. ¿Qué es la familia que es todos practicantes de artes marciales? Bueno, en realidad esto tiene que gustar. Lo bueno de esto es que tiene mucha disciplina, autocontrol los niños. Es muy bueno para los niños, para su vida en realidad, para el estudio. No necesita ser bueno. O sea, solamente practicarlo y tener hartas ganas de hacerlo. Nada más que eso. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Jornada. Nosotros hacemos clases, yo hago clases hace 20 años en el Colegio Suiza de Santiago. El Colegio Suizo lo tiene inclusive como ramo porque los niños sirven mucho por la concentración. Existe mucho el problema en nuestra juventud, sin querer desmerecer a persona alguna, por supuesto, de que la gente escucha, actúa y después piensa. Cuando debería escuchar, pensar y después actuar. Entonces el Colegio Suizo lo ha tomado esto de una manera tal que ha servido mucho para elevar las condiciones de estudio, la concentración de los niños y principalmente los niños que tienen problemas de adaptación social, que son retraídos o al revés, que son niños que hiperquinéticos, se tranquilizan. Y la persona que es retraída destaca después con una personalidad, no teme hablar a los ojos, de frente, decir las cosas. Uno puede decir cualquier cosa, pero mientras la diga con respeto, no hay problema. Nosotros tenemos un lema como familia y es que la base de una montaña son piedras pequeñas. Cada uno de nosotros constituye una familia. Cada uno de nosotros es importante. Yo puedo ser el papá, pero no soy más importante que mi hija menor ni que el más chiquitito. Todos somos importantes. Y en el judo es lo mismo. Esa es la enseñanza que entrega nuestro deporte. Bueno, realmente un ejemplo como familia y para el deporte, que ver que toda una familia se une en un deporte común. Así que le agradezco mucho su tiempo y lo felicito por tan bonita familia. Muchas gracias, muchachos. Bueno, y ahora nos vamos a unos breves comerciales. No se despeguen porque a la vuelta hay mucho más de Rankin Marcial, el programa de las Artes Marciales en Chile. Y estamos de vuelta en Rankin Marcial, el programa de las Artes Marciales en Chile. Desde esta playa de Yape, acá en la primera región de nuestro país. Y ahora nos vamos con nuestra sección Artes y Maestros. Vean. ¡Ahí! 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 El Aikido se caracteriza principalmente por su sofisticado estilo y en particular por su mensaje ético El Aikido se caracteriza principalmente por su menudo La palabra Aikido contiene los tres términos que definen este arte Ai, armonía Ki, energía Y Do, camino o método El Aikido es, por tanto, el camino de la armonía y la energía Es un método de autodefensa basado en la coordinación de la energía ¡Gracias! 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 El ataque no existe en el Aikido Ya que su principal objetivo es neutralizar la agresión e inmovilizar al atacante evitando en lo posible causarle daño Para ello se requiere un gran conocimiento de la teoría y un gran dominio de la técnica El Aikido es mucho más que un método de autodefensa El Aikido en sus niveles más altos es una auténtica disciplina de coordinación Un modo de armonizar las energías vitales del hombre Un modo de armonizar el carácter y la personalidad con el comportamiento cotidiano Un modo de armonizar el carácter y la personalidad con el comportamiento cotidiano El arte del Aikido posee en sus fundamentos un riquísimo mensaje ético Es por esto que quien estudia y practica correctamente este arte marcial Busca la integración de la mente y el cuerpo O dicho de otro modo Busca combinar armoniosamente los medios físicos con los motivos éticos Busca kreativos Aikido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!